Bienvenidos a la presentación de la Universidad de México. A los integrantes de este Comité Mixto de Obras Públicas del Municipio de Tondalá, Jalisco, Administración 2024-2027. Mediante oficio PMT-SCH-2-0229-2024, el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, me designa su servidor, el Arquitecto Mario Santiago Velázquez, como su suplente para desarrollar la sesión de este comité. Comenzaremos la presente sesión siendo las 10 horas con 2 minutos, del día 4 de noviembre del año 2024 y de conformidad a lo establecido en los artículos 53, 55, 56, 57, 58 y 63 del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Municipio de Tondalá, Jalisco. Vamos a dar inicio a esta primera sesión ordinaria del Comité Mixto de Obras Públicas de Tondalá, Jalisco, 2021-2024-2027. Para lo cual le solicito al Secretario Técnico, el Arquitecto Rodrigo Adán Granado, vamos, tome nota y registre la asistencia de los integrantes del Comité. Como le indica, Presidente, paso a nombrar lista de asistencia, buenos días a todos. Por armaduras maristas en sistemas, Sergio Armando Chávez Dávalos, Presidente del Comité Mixto de Obras Públicas en el Municipio de Tondalá. En su suplencia, Arquitecto Mario Santiago Velázquez. Presente. Abogado Nicolás Maestro Landeros, Síndico Municipal. Maestro Iván Antonio Peña Rocha, Tesoro Municipal. En su suplencia, Licenciada Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Gracias. Arquitecto Mario Santiago Velázquez, Director General de Obras Públicas. En su suplencia, Licenciado Jesús Israel García Galindo. Presente. Gracias. Licenciado Juan José de Anda González, Contralor Municipal, y o titular del Orden Interno de Control. Presente. Gracias. Arquitecta Verónica Osorio Gándara, Directora General de Planeación y Desarrollo Urbano. En su suplencia, Arquitecta Ana Paula Álvarez Rodríguez. Presente. Gracias. Regidora Municipal, Abogada Dulce Junión García Venegas. Regidor Municipal, Licenciado Francisco Javier Arana Orozco. Regidora Municipal, Maestra Verónica Yanira Sepúlveda Velásquez. Ingeniero Juan Manuel Chávez Ochoa, Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la Delegación Jalisco. En su suplencia, Ingeniero Oscar Plashinsky Vázquez. Presente. Gracias. Arquitecta María Josefina Isabel de Anda González, del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. Ingeniero Luis Enríquez Barbosa, Niño, del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Arquitecto Rodrigo Adán Granado Ramos, Secretario Técnico. Presente. Le informo a usted, Presidente, que están presentes siete de los tres integrantes, por lo tanto se encuentra la mayoría de los integrantes de este comité. ¿Es cuánto? Gracias, Secretario. En consecuencia, se declara acuerdo legal y válida la presente sesión ordinaria, por lo que nuevamente cedo el uso de la palabra del Secretario para que dé lectura al orden del día propuesto para el desarrollo de la misma. Así como indica, procedo de lectura del orden del día, número uno, lista de asistencia y declaración de columna legal, número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día, número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de integración del comité mixto de obra pública en Tonalá, Jalisco, periodo 2024-2027, número cuatro, presentación y apertura de propuestas de dos concursos simplificados sumarios, número cinco, asuntos varios, y número seis, señalamiento de día y hora de la próxima sesión. ¿Es cuánto? Se somete a su consideración del orden del día y en votación económica les pregunto a ustedes si es de aprobarse. Pido manifestarlo levantando su mano. Le informo, Presidente, que el orden del día es aprobado por mayoría de los presentes. ¿Es cuánto? Secretario, solicite usted, continúe con el orden del día de la sesión. Como lo indica, el punto tres del orden del día es la lectura y en su caso la aprobación del acta de integración del comité mixto de obra pública en Tonalá, Jalisco, periodo 2024-2027, la cual se celebró el día 29 de octubre del año 2024. Es cuánto? Para finalizar la sesión en virtud que se envió con antelación del acta, les pregunto si es de aprobarse el contenido de la misma y proceder a firmarla. Por favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo, Presidente, que es aprobado por mayoría de los presentes. ¿Es cuánto? Secretario, solicite usted, continúe con el orden del día de la sesión. Como lo indica, el siguiente punto es la apertura de propuestas de dos concursos simplificados sumarios. ¿Es cuánto, Presidente? En esta sesión, como le hemos venido dando seguimiento por la continuidad que tuvimos de la administración muy pasada en la actualidad, queremos darle seguimiento a la construcción de la ejecución de transferencia de residuos sólidos urbanos de Oriente. Como la mayoría de ustedes ya la conocen, está en el periférico Oriente, a la altura de Jaujas. Ahora, en esta sesión de comité, vamos a tener los conceptos que son las básculas camioneras, así como también la plataforma del corado, la plataforma del concreto, que es donde se van a necesitar todos los residuos para hacer la transferencia a las góndolas. Como indicaba el Presidente, esto es una premura que lleva toda la ciudad, por lo cual estamos aquí, Presidente, para decir que es la conclusión a ese proyecto. Gracias. Les informo cómo será el desarrollo para la apertura de las propuestas. Primero, iré llamando a los participantes a presentar sus proposiciones. Segundo, el arquitecto Rodrigo Adán Granados Vamos irá abriendo las proposiciones juntamente con tres miembros de este comité que lo apoyen a revisar que las propuestas cuenten con la documentación requerida en las bases. Esta revisión será visual y se dejará constancia de la documentación presentada por cada participante, al igual que la cantidad de su propuesta sin el IVA. Los participantes juntamente conmigo firmaremos al margen de cada una de las propuestas técnicas en su punto DE19, la presentada por los otros participantes, para dejar constancia de la documentación entregada en este evento. Se levantará y se firmará el acta de apertura de proposiciones correspondientes. Cabe señalar que sólo se revisará que las proposiciones cuenten con la documentación requerida, toda vez que la evaluación detallada la analizará la elección general de obras públicas en conjunto con el órgano interno de control para determinar el fallo. Solicito el apoyo de este miembro del comité para que se ofrezcan ayudar a revisar el contenido de las proposiciones. por las que tenemos, se han apoyado y no sé si alguien más. Le informo al presidente que el ingeniero Oscar Blaschinsky Vázquez, la licenciada Noemí Adriana Barajas y la arquitecta Ana Paula Álvarez Rodríguez son quienes lo apoyarán para la apertura de proposiciones. Es cuanto. Gracias. 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 Primero, Artus Jorge, México. Gracias. Obras y proyectos al jable. Infraestructura Global Cuber. Gracias. Muy bien, haremos inicio a revisar las propuestas. Iniciaremos abriendo la propuesta técnica con las tijeras que nos proporcionaron, por favor. Gracias. Listo, a continuación iré nombrando la clave de cada uno de los documentos y nombraré también a la empresa. Ustedes me dirán si cumple o no cumple con el documento requerido, por favor. Iniciamos documento DT1, Artus Jorge. Cumple con el documento firmado. Muchas gracias. Muy bien. Estudio de sistemas y construcciones. Cumple. Obras y proyectos al jable. Cumple. Infraestructura Global Cube. Cumple. DT2, Artus Jorge. Cumple. Gracias. Estudio de sistemas y construcciones. Cumple. Obras y proyectos al jable. Cumple. Infraestructura Global Cube. Cumple. DT3, Artus Jorge. Cumple. Estudio de sistemas y construcciones. Cumple. Obras y proyectos al jable. Cumple. Infraestructura. Cumple. DT4, Artus Jorge. Cumple. Estudio de sistemas. Cumple. Al jable. Cumple. Infraestructura Global Cube. Cumple. DT5. Artus Jorge. Cumple. Estudio de sistemas. Cumple. Al jable. Cumple. Global Cube. Cumple. DT6. Artus Jorge. Cumple. Estudio de sistemas. Cumple. Al jable. Cumple. Global Cube. Cumple. DT7. Artus Jorge. Cumple. Estudio de sistemas. Cumple. Al jable. Cumple. Global Cube. Cumple. DT 8. Altos Jorge. Cumple. Estudios sistemas. Cumple. Aljami. Cumple. Global Cube. Cumple. DT 9. Altos Jorge. Cumple. Estudios sistemas. Cumple. Aljami. Cumple. Global Cube. Cumple. DT 10. Altos Jorge. Cumple. Estudios sistemas. Cumple. Obras y proyectos. Aljami. Cumple. Global Cube, cumple. DT, 11. Altos Jorge, Estudios y Sistemas, cumple. Aljami, cumple. Global Cube, cumple. DT, 12. Altos Jorge, cumple. Estudios y Sistemas, cumple. Aljami, cumple. Global Cube, cumple. DT, 13. Altos Jorge, cumple. Estudios y Sistemas, cumple. Aljami, cumple. Global Cube, cumple. DT, 14. Altos Jorge, cumple. Estudios y Sistemas, cumple. Aljami, cumple. Global Cube, cumple. DT, 15. Altos Jorge, cumple. Estudios y Sistemas, cumple. Aljami, cumple. Global Cube, cumple. Muy bien. Procedemos a guardarlo en tu sobre, por favor. Y procedemos también a abrir la propuesta económica. Procedemos a guardar. Muy bien. Iniciamos con la misma dinámica. Documento D, E, 1. Altos Jorge, cumple. Estudios y Sistemas, cumple. Aljami, cumple. Global Cube, cumple. D, E, 2. Altos Jorge, cumple. Estudios y Sistemas, cumple. Aljami, cumple. Global Cube, cumple. D, E, 3. Altos Jorge, cumple. Estudios y Sistemas, cumple. Aljami, cumple. Global Cube, cumple. D, E, 4. Altos Jorge, cumple. Estudios y Sistemas, cumple. Aljami, cumple. Global Cube, cumple. D, E, 2. Altos Jorge, cumple. Estudios y Sistemas, cumple. Aljami, cumple. Global Cube, cumple. D, E, 6. Altos Jorge, cumple. Estudios y Sistemas, cumple. Aljami, cumple. Global Cube, cumple. D, E, 7. Altos Jorge, cumple. Estudios y Sistemas, cumple. Aljami, cumple. Global Cube, cumple. D, E, 8. Altos Jorge, cumple. Estudios y Sistemas, cumple. Aljami, cumple. Global Cube, cumple. D, E, 9. Altos Jorge, cumple. Estudios y Sistemas, cumple. Aljami, cumple. Global Cube, cumple. D, E, 10. Altos Jorge, cumple. Estudios y Sistemas, cumple. Aljami, cumple. Global Cube, cumple. D, E, 11. Altos Jorge, cumple. Estudios y Sistemas, cumple. Aljami, cumple. Global Cube, cumple. DE-12 Altos Jorge Estudios Sistemas Aljami Global Cube DE-13 Altos Jorge Estudios Sistemas Aljami Global Cube DE-14 Altos Jorge Estudios Sistemas Aljami Global Cube DE-15 Altos Jorge Estudio Sistemas Aljami Global Cube Cumple DE 16 Altos Jorge Estudio Sistemas Aljami Global Cube Cumple DE 17 Altos Jorge Estudio Sistemas Aljami Global Cube Cumple DE 18 Altos Jorge Estudios Sistemas Cumple Aljami Global Q Cumple DE19 Altos Jorge Estudios Sistemas Cumple Aljami Global Q Cumple DE20 Altos Jorge Cumple Estudios Sistemas Cumple Aljami Cumple Global Q Cumple Muy bien Ahora me ayudan por favor A sacar el documento DE19 Y mencionar cual es el importe Que viene al final del documento por favor Ahorita nombraré cada una de las empresas Iniciamos con el importe De Altos Jorge Por favor 8 millones 923 mil 458 1225 Muy amable Gracias Gracias Siguiente Estudios Sistemas y Construcciones 8 millones 959 mil 843 pesos con 62 centavos 8 millones 959 mil 843 pesos con 62 centavos Gracias Obras y proyectos Aljami 9 millones 18 mil 926 pesos con 56 centavos 9 millones 959 mil 946 pesos con 56 centavos Gracias Infraestructura Global Q 9 millones 310 mil 506 con 65 centavos Muy bien Volvemos a guardar el documento Ah Es cierto Perdón Perdón Vamos a pasar ordenadamente Entonces A firmar el documento por cada uno de los participantes Y por el presidente del comité Gracias ¿Ale Ichetty Perdón ¿Alfán ¿Alfán Si ¿Ale ¿Alfán Se ¿He O Gracias. 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 Muy bien, una vez teniendo las cuatro firmas de los participantes y la firma del presidente del comité, procedemos a guardar el documento, por favor. Gracias. ¿Desculto, Presidente? Muy bien, agradecemos a los participantes de las entretas por el evento y los enfermos en la instalación de la Administración General de Orden Públicas para conocer el fallo. Eso hará la impresión del acta de proyecto respectivo. Gracias. Gracias, padre. Gracias, padrón. Gracias. El siguiente evento es el concurso DGOPT-RP-CONC-008-2024. Obra por locación de báscula camionera para la estación de transferencia de residuos urbanos, ubicada en Periférico Nuevo Oriente, Delegación Jauja, municipio de Tonalá, Jalisco. Para esta obra se tiene un presupuesto tope autorizado de 9.655.182 pesos con 41 centavos sin IVA. El presupuesto tope es de 9.655.172 pesos con 41 centavos sin IVA. Llamo a los participantes, por favor. Gracias. 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 Organizadora, el bolsario. Arquitectura y servicios de ingeniería. Alta tensión de occidente. Gracias. Muy bien, por favor, otra vez damos inicio con la misma dinámica, abriendo la respuesta técnica. Gracias. Muy bien, iniciamos. Documento DT1, Construcciones Reuters S.A.D.C.B. Cumple. Urbanizadora, El Rosario S.A.D.C.B. Cumple. Arquitectura y servicios de ingeniería. Sume S.A.D.C.B. Cumple. Alta tensión de occidente, S.A.D.C.B. Cumple. DT2, Reuter. Cumple. El Rosario. Cumple. Sume. Cumple. Alta tensión. Cumple. DT3, Reuter. Cumple. El Rosario. Cumple. Sume. Cumple. Alta tensión. Cumple. DT4, Reuter. Cumple. El Rosario. Cumple. Sume. Cumple. Alta tensión. Cumple. DT5, Reuter. Cumple. El Rosario. Cumple. Sume. Cumple. Alta tensión. Cumple. DT6, Reuter. Cumple. El Rosario. Cumple. Sume. Cumple. Alta tensión. Cumple. DT7, Reuter, cumple El Rosario, cumple Sume, cumple Alta tensión, cumple DT8, Reuter, cumple El Rosario, cumple Sume, cumple Alta tensión, cumple DT9, Reuter, cumple El Rosario, cumple Sume, cumple Alta tensión, cumple DT10, Reuter, cumple El Rosario. Cumple. Sume. Cumple. Alta tensión. Cumple. DT. 11. Reuter. Cumple. El Rosario. Cumple. Sume. Cumple. Alta tensión. Cumple. DT. 12. Reuter. Cumple. El Rosario. Cumple. Sume. Cumple. Alta tensión. Cumple. DT. 13. Reuter. Cumple. El Rosario. Cumple. Sume. Cumple. Alta tensión, cumple. DT, 14. Reuter. Cumple. El Rosario. Cumple. Sume. Cumple. Alta tensión, cumple. DT, 15. Reuter. Cumple. El Rosario. Cumple. Sume. Cumple. Alta tensión, cumple. Muy bien, guardamos este documento y procedemos para abrir la propuesta económica. Gracias. Listo, iniciamos. Documento D, E, 1. Reuter. Cumple. El Rosario. Cumple. Sume. Cumple. Alta tensión, cumple. D, E, 2. Reuter. Cumple. El Rosario. Cumple. Sume. Cumple. Alta tensión, cumple. D, E, 3. Reuter. Cumple. El Rosario. Cumple. Sume. Cumple. Alta tensión, cumple. D, E, 4. Reuter. Cumple. El Rosario. Cumple. Sume. Cumple. Alta tensión, cumple. D, E, 5. Reuter. Cumple. El Rosario. Cumple. Sume. Cumple. Alta tensión, cumple. D, E, 6. Reuter. Cumple. El rosario, cumple, sume, cumple, alta tensión, cumple, DE8, Reuter, cumple, el rosario, cumple, sume, cumple, ALTA TENI�N, cumple, DE9, Reuter, el rosario, cumple, alTA TENI�N, cumple, DE8, Reuter, cumple, Reuter, el rosario, sume, alta tensión, cumple. DE11, Reuter, el rosario, sume, alta tensión, cumple. DE12, Reuter, el rosario, sume, alta tensión, cumple. DE13, Reuter, cumple. El rosario, sume, cumple. Alta tensión, cumple. DE14, Reuter, el rosario, sume, cumple. Alta tensión, cumple. DE15, Reuter, el rosario, cumple. Sume, cumple. Alta tensión, cumple. DE16, Reuter, cumple. El rosario, cumple. Sume, cumple. Alta tensión, cumple. DE17, Reuter, cumple. El rosario, cumple. Sume, cumple. Alta tensión, cumple. DE18, Reuter, cumple. El rosario, cumple. sume, cumple, alta tensión, cumple, DE 19, Reuter, cumple, el Rosario, cumple, sume, cumple, alta tensión, cumple, DE 20, Reuter, cumple, el Rosario, cumple, sume, cumple, alta tensión, cumple, muy bien, nuevamente, volvemos a sacar ahora el documento DE 19 para poder mencionar el importe que viene al final del documento, por favor, Iniciamos con construcciones Reuter, 9.554.735.36, 9.554.735.36, muchas gracias. Urbanizadora, el Rosario S.A.S.B., 9.705.44.63, 9.705.044.63, gracias, arquitectura y servicios de ingeniería, sume, 9.800.085.03, 9.800.085.03, muchas gracias, alta tensión de Occidente, 9.637.457.32, 9.637.457.32, 9.637.457.32, muy bien, ahora vamos a pasar a hacer la firma de todos estos documentos por cada uno de los participantes y por el Presidente del Comité, por favor, pueden pasar cada uno repartidos y se van a ir programando. Gracias. 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 Muy bien, una vez teniendo las cuatro firmas de los participantes y la firma del presidente del comité, guardaremos el documento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias, secretario. Gracias. 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 Gracias, secretario. Le solicito que continúe con el orden del día. Claro que sí. Gracias, secretario. Gracias, secretario. Gracias. 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 Gracias.